¡Suscríbete al canal! Hoy a las 9 de la noche, así que está Fresco como una lechuga, recién sacó el horno Vamos a verlo y a reaccionar Por supuesto mi gente Muy bien, excelente Hay un tipo por prenderse un pucho Official video, que loque Que loque, supongo que se dice Dekea, y vamos a verlo Ya saben, vemos el video completo Y después vamos a ir comentando Vamos Oh 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 No sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando Oh my girl, no te puedo entender Dime qué mierda sé Oh my girl, no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando Oh my girl, no te puedo entender Dime qué mierda sé Oh! 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 Amigos, qué letra Qué letra Qué tema Qué tema Ah! Ah! Es el diablo Es el mismísimo diablo Oh! Por Dios Oh, por Dios Oh! Por diablo sería No, por Dios Por diablo Amigo Ay, amigo Se la tenía guardada, eh Se la tenía guardada Esa cola de diablo se la tenía guardada Qué buen video Amigos, la letra Qué buena letra, por Dios Y el tema también Tremendo Tremendo No entendía el por diablo No entendía el por qué iban desapareciendo uno por uno No entendía el por qué iban desapareciendo uno por uno Amigo Ay, amigo Se la tenía guardada, eh Se la tenía guardada Esa cola de diablo se la tenía guardada Qué buen video Amigos, la letra Qué buena letra, por Dios Y el tema también Tremendo Tremendo No entendía el por qué iban desapareciendo uno por uno Bien, vamos a verlo de nuevo Me encantó mucho Me encantó mucho Y el video está genial La letra espectacular Hay cositas un poco que no termino de entender del video Pero capaz que viéndolo ahora De nuevo Le sacamos la ficha Vamos Qué fuerte esa imagen Qué fuerte esa imagen De que ha encadenado Lastimado Como que Como que ha sufrido Ha sufrido Como que está torturado Y claro Eso Están todos en el infierno El purgatorio ¿Este será el purgatorio o el infierno? Interesante Para pensar Es que se joda Si conmigo estás chorreando Te joda Dime dónde fue el amor Y las veces que lo hicimos En el interior del carro Sabiendo que tú eres mía No estás con ese guacho Tratando de ocupar mi lugar Imposible igualar Y no sé Qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl No te puedo entender Dime qué mierda hacer Yeah No sé Qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl No te puedo entender Dime qué mierda Gente ¿Estarán representados Ahí los siete pecados capitales? Porque tranquilamente Nuestro amigo Que está comiendo el pollo Podría ser la gula Todos esos likes estúpidos En esos raperos Que sabes que no son como yo Por lo que tome En esta ilusidad Ay me da cosa así como verlo Todo quemado Pobre La pasó mal Y ahora desaparece este viejo ¿Qué pecado capital será? Pueden ser los pecados capitales Ojo Ojo Acá me desconcierta Ahora me desconcierta Porque Ella suelta una lágrima ¿Pero por qué? Si es el diablo Ay Es que no sé cómo entenderlo al video A lo mejor A ver Es libre interpretación Para todos Capaz que No sé Yo tiro la mía Yo tiro la mía A lo mejor El diablo está en representación De la chica Que quizás A él Le falló a ella Y ella como que Se está vengando de él Y le está haciendo quizás Un poco pagar Por todo lo que hizo Y se siente mal Creo yo Para mí Para Bubu Para Darío Para I am Para yo Creo que es esa No sé La tiro La tiro ahí Porque esa lágrima ahora Me desconcierta Puede ser eso Puede ser eso Ojo Esta puede ser El pecado La pereza Porque está como Dormido Va flojito ahí Puede ser La pereza Ojo Esta puede ser La avaricia Por la Las perlas Los anillos de oro Puede ser La avaricia Y a lo mejor Este tipo Que la está tratando De No sé Si coquetear O algo Puede estar representada La lujuria Atenti Ojo al tejo Diría el Kun Las veces que lo hicimos En el interior Del carro Sabiendo que tú Eras mía Estás con ese Huacho Tratando de ocupar Mi lugar Imposible Igualar Y no sé Qué es lo que Estás pensando Si conmigo Estás jugando My girl No te puedo entender Dime qué mierda Ser Yeah No sé Qué es lo que Estás pensando Si conmigo Estás jugando Y el tema Que acá Él desaparece Él Él será Otro pecado capital Pero a ver ¿Cuál me queda? ¿Cuál me queda? Porque al viejo Tampoco le descubrí Cuál es el pecado Déjenme pensar Déjenme pensar Dos segundos Una eternidad Más tarde Bien Teníamos Al hombre del pollo Creo que es la gula Teníamos al barrendero Que para mí Era la pereza Teníamos a la señora Con todas las joyas Que podía ser la avaricia El otro hombre Que estaba al lado Podría ser lujuria No lo sé Me dio lujuria Y me quedaría La envidia La ira Y la soberbia Son tres Pero desaparecen dos O sea Está el viejo Y está él ¡Ah! Y el que toca la guitarra Puede ser que el viejo Me dé un poco de soberbia El que desaparece primero Y queda ira Y queda envidia Ira o envidia Puede ser que Alguno de los dos No lo sé Ya no lo sé O capaz que En mi teoría De los siete pecados capitales Nada que ver Capaz que nada que ver Pero bueno No sé Me dio a pensar eso Jugando My girl No te puedo entender Dime qué mierda Hacer De locos De locos Esta parte es toda una revelación Esta parte es toda una revelación Era Satán Satán Hijo del diablo Mala eres Mala eres No muy bueno Muy bueno el video Y el tema también Bueno gente Nos vamos con esa incógnita del video Da para pensar Da para pensar Me gusta Me gusta este video Porque me dio para pensar Hemos analizado Hemos sacado algunas conclusiones Algunas ideas Capaz que están erradas No lo sabremos Interesante Me hizo pensar el video Y me encantó Y sobre todo me encantó Espectacular Y todo terminando con el diablo Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero 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 Tú eres mi bandolero